Hasta las gomas de repuesto del nuevo sistema innovador y aerodinámico Aereotwin de Bosch pueden ser sustituidas con nuestro sistema de manera rápida y sencilla. Sin tener que desmontar el limpia parabrisas del coche, hay que levantar el limpia parabrisas y se retira la cubierta de plástico con unas pinzas. Se levanta el gancho de sujeción con un desarmador pequeño. Se retira la goma vieja. Se introduce a la goma nueva y se corta la longitud excesiva. El gancho de sujeción se vuelve a apretar con unas pinzas. Se coloca de nuevo la cubierta. El limpia parabrisas Aero está ahora otra vez como nuevo.